¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué onda chavalos? Ustedes saben que en mi canal de YouTube yo les he realizado un video de todos los bailongos de Managua pero los he hecho individuales en esta ocasión este video es con toditos los bailongos que hay aquí en Managua hoy yo los voy a ir a recorrer hoy es domingo así que ¡vámonos! Por aquí me encuentro bailando con Don Julio César me dice que tiene 98 años ¡Aquí hago mi cédula! ¡Aquí hago mi cédula! ¡Aquí hago mi cédula! Nació el 29 de noviembre de 1928 y aquí anda bailando miren como si nada La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Y por aquí me encontré a Doña Marina Juárez ella me dice que tiene más de 8 años de venir aquí a la Casa del Obrero Cuénteme Doña Marina usted a ver viene sola acompañada con el marido Yo vengo sola me gusta venir sola me gusta agradar bailar gozar comer porque es mi única diversión después que trabajo yo vengo acá me vengo a destrezar Ok Doña Marina se viene a destrezar moviendo el esqueleto Bueno y yo encantada porque conocí a Doña Blanca ella es la encargada de las fiestas en la Casa del Obrero todos los domingos cuénteme Doña Blanca desde hace cuando usted está encargada de la Casa del Obrero Bueno pues yo tengo 8 años de estar trabajando en este local los días domingos ustedes saben que la CST surbe como centro de recreación para las personas de la tercera edad aquí las fiestas inician a partir de las 10 de la mañana todos vienen a divertirse claramente Walter 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 te quieren conquistar si Morenita novagob Walter 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 te quieren conquistar si estamos aquí Es agnovaco Bueno les cuento que él apena como tiene apenas 6 meses el prebinen de la Casa del Obrero está conociendo los pasos que utilizan aquí Empezate a estar así yo creo que no la pueda bailar Más o menos A ver babalemos Diece Que onda, ahora nos pasamos al Ateneo de Nicaragua y no tuvimos que caminar mucho porque está a la parte de la Casa del Obrero. Y por aquí me encontré a un bailarín. Dígame tu nombre por favor. Bien, yo traigo la vida para servirle. Ok, cuénteme, ¿desde hace cuánto usted viene aquí al Ateneo de Nicaragua? Bueno, yo tengo que venir aquí a 30 años, desde que estaba en Lidia Corea, para descansar. Ok, por aquí yo me encontré a Doña Gloria Cuadra. ¿Ella cuántos años tiene? A ver, Doña Gloria. 78 años. Eso, ¿y saben qué me dice Doña Gloria? Que el esposo le da dinerito para que ella venga a bailar aquí al Ateneo. ¿Cómo es eso, Doña Gloria? Yo tengo 49 años de estar junto. A las 9 o 10 de la mañana yo estoy aquí. Ok, ¿usted me decía que se va a la Casa del Obrero y después para el Ateneo? Y ahí yo estando aquí y me voy allá. Ok, que señora más bailarina. Por aquí la van a ver, yo la estuve grabando. ¿Cómo saben que la...? ¿Saben por qué soy así? Porque el baile modifica el cuerpo. Así es. No terminamos aquí, nos vamos para... Centro Recreativo Chacón. Ya nos encontramos aquí en Campo Bruce, así que vamos a conocer el ambiente por acá. ¿Y con quién se viene usted, a ver? Mi bicicleta, está en mi transporte. ¡Guau! Esta bicicleta. No hay impedimento para venir a bailar. Se pueden venir en bujo, en bicicleta, en moto, caminando, como ustedes quieran. Gracias. Que murmuren, no me importa que murmuren. Sí, nos diferenciamos por ser el mejor ambiente de Managua hoy en día. Mucho, mucho deseo que lo tenemos a la Casa del Obrero. Pero hoy en día estamos dando bien duro a esto y la gente lo está reconociendo, ¿me entiendes? Con su asistencia y yo. ¡No quiero ver más! Aquí me cuentan que la gente hace amistades, ¿sí o no? Sí, compañeros de grupo, compañeras, amigas del baile. Ok, cuénteme, ¿a qué hora se va? Como a las 7, a las 6. ¿Y cuál es el tipo de música que usted más baila? ¿Salsa, cumbia? Cumbia, Alciocosta, Niel Santo, toda esa música. Ok, excelente. Yo me voy a ir a bailar para disfrutar de este centro recreativo. Y ya te voy. Sí, sí, sí. No, no, no. Hey, hey. A mí me cuente, me va a ir a ver, que este viene a qué hora y se va a qué hora. Me voy, me va a tocar la corte y me voy a tocar la corte. ¡Sigamos bailando, ¿eh? La morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena, que baile la morena, que goce la morena. Nos encontramos en la canciona, aquí en Campo Bruso. Ok, ¿y cuál es el estilo que impuso tu papá en los bailongos? Fue el estilo bailonguero. Por ejemplo, mi papá, bailonguero. Don Julio Leyva, Rocola. Don Alfredo Martínez, de la Castellobrero. Los Matanceros. Sí, 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 me gusta mucho bailar bolero. Sí, 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 suelto. Y llegó la fiesta cumbiampera. Bueno, ¿y ustedes creían que esto ya había terminado porque ya se oscureció? Pues déjenme decirles que no. Porque nosotros ya fuimos al Ateneo, la Casa del Obrero, Centro Recreativo Chacón y La Casona. Pero de ahí todos esos lugares cierran a las 7 u 8 de la noche. Entonces, aquellos bailarines que se quedan con más ganas de seguir bailando y disfrutando de la música, se vienen al periférico, que es muy conocido como Donde la Marta. Miren, por aquí vamos a encontrarnos a muchos de los bailarines que encontramos en los diferentes bailongos de Managua temprano. Nosotros vamos a ir a disfrutar y miren ustedes mismos con sus ojos a quienes encuentran por acá. Y bueno, yo ya me encuentro dentro del local, del periférico mejor conocido como Donde la Marta, porque Doña Marta es la señora que es la responsable de este lugar. Pero ustedes miren distimuladamente a cuántas personas reconocen de los bailarines que nos hemos encontrado en los otros bailongos a los cuales hemos ido temprano. Miren por aquí distimuladamente. Cuéntenme, usted siempre se va a bailar temprano y después se viene a Donde la Marta. Me voy a Ande Chacón, después me vengo para acá y me voy tipo 12, 1 de la mañana porque todavía me quedan ganas de seguir bailando. Toda la semana nos estresamos y aquí venimos a bajar todo. Ok, pañalas renovadas completamente. Claro, la otra semana pagamos lo mismo. Aquí viene usted a las 8, 9 de la noche y ya no hay mesa. Dios mío, la verdad que se le pone súper lleno y como qué hora es cierto. A las 2 de la madrugada, los sábados y los domingos porque la gente va a trabajar, pues a las 1. Gracias. Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de jalao. Cumbia caliente, baila, felicia.